Y vamos a hablar ahora de arte, de arte urbano, un arte que ha llegado para quedarse, que está transformando nuestras ciudades. Les estoy hablando, ya lo saben, del Festival Asalto, que comienza hoy y nos acompaña Luis García del equipo de comunicación del Festival. Bienvenido. Muchas gracias. Felicidades, 15 añitos, ya cumplís. Menú aniversario. Está, en un buen año además. Quién nos lo iba a decir además. Bueno, cuéntanos, el Festival Asalto nace hace 15 años de una forma muy pequeñita, sin muchas pretensiones, permíteme que lo diga, ¿no, Ana? Cuéntanoslo mejor tú. Totalmente. Surgió como una invitación, de hecho, la primera edición como tal, el equipo de organización estábamos invitados como artistas. Todos venimos un poco de entornos del diseño o de las bellas artes y, bueno, hacíamos nuestros pinitos de arte urbano por la calle y nos invitaron a una edición en un gran festival que hubo aquí, que se recuperó de los años 70, que es el Festival en la Frontera. Y realizamos una pequeña intervención en una valla publicitaria, bueno, de manera artística, pero con métodos del arte urbano, plantillas y un poco la técnica del spray. El Festival en la Frontera continuó unos años y nos iban invitando a hacer este proyecto, a escalarlo, y cada vez más, obviamente nosotros como artistas nos podíamos abarcarlo y empezamos a invitar artistas de toda España. ¡Gracias!